Hola, en este video te quiero hablar cómo puedes personalizar aún más tus notas de Evernote y además poderte organizar de una forma más visual, más atractiva y así vas a mejorar tu flujo de trabajo. En este video te quiero explicar cómo puedes personalizar aún más tus notas para poder visualizar, para hacerlo más divertido, hacerlo más motivante y también visualmente más fácil de identificar y es por medio de los emojis. Esto fue como por error que me di cuenta que se podía hacer, pero verás que se ve muy bien. Los emojis, como sabes, son estos íconos que tenemos en los teléfonos, que ya son parte de la cultura, pero ve que bien. Por ejemplo, ve mi Evernote, ve lo que tengo aquí, por ejemplo. Esto fue un, ¿cómo se llama? Un accidente que se me ocurrió. Y de hecho, ves que bien, como uno puede meter, esto es un, esto es un carácter, es un, o sea, se copia y se puede volver a pegar. Pero ve que visual, que llamativo se ve aquí, por ejemplo. Y se mantiene en, en todos los formatos. Ve aquí también, en la barra de lateral, como también aparece este ícono, que sobresale bastante. Entonces uno puede organizarse. Esto me parece muy chido porque, por ejemplo, digamos que estas notas son, estas son todas mis notas, por ejemplo. Pero digamos que sea de un proyecto. Y de este proyecto, haciendo el ejemplo que todas estas son del mismo proyecto, por ejemplo, esta nota ya está toda lista, ya he terminado con todos mis proyectos, o con todas mis tareas de esta, de esta área del proyecto. ¿Me explico? Entonces, visualmente puedo decir, mira, ¿qué me hace falta? Me hace falta, bueno, esto y esto y esto. Esta ya no, porque ya veo que desde aquí ya tiene el, el icono de Check. Que eso es lo que andaba buscando inicialmente, como para uno identificar rápidamente lo que ya está listo y lo que no. Pero, ve también, por ejemplo, que yo uso el Kanban Word. Ve también donde lo podemos pegar dentro de la tableta, en la tableta dentro de la tabla. Ves que bien, también se ve muy bien el, visualmente, más ordenado, más llamativo, hasta divertido y te puede motivar también a, con tu productividad. Son pequeños detalles o también puedes ponerlo, no sé, aquí. Si, si no fuera un Kanban Word, si fuera otro tipo de tabla, como un board, digamos, como, como una, un tablero, también podrías poner que esto ya está listo. Entonces, es parte del proyecto, pero ya no tengo que, ya no requiere ninguna acción porque ya tiene este Check. Y es, este, este es un ejemplo con un Check, que es lo que yo andaba buscando, pero, como te digo, hay miles de emojis. yo estos emojis los saqué de esta página, en Mojipedia, y, y aquí están todos. Entonces, bueno, uno que es muy, este, bueno, voy a poner este, de fuego. Simplemente lo copio, es aquí, y lo pego. Digamos que esto es demasiado importante. Opa. ¿Ves? Entonces queda, qué llamativo queda, perdón, qué llamativo queda, y, visualmente es más divertido. Y te ordena visualmente. Entonces, en, en segundos puedes identificar, mira, esto es muy importante. Es otra forma de, de, de hacer un llamado, eh, de atención, sobre nuestros proyectos, nuestras tareas. Y, eh, esto en el teléfono también aparece. Y otros, bueno, y yo, algo que te recomiendo, sería muy bueno, y más fácil, para no estar metiéndose a esta página, de que te tomes un, unos cinco minutos, de meter en una misma, vea, en una misma, nota, pones, los emojis, emojis, y los vas pegando. Entonces, ya no tienes que, que meterte a, a esta página, cada vez que quieres un emoji, más los, los tienes ya en una nota. Opa. Así no hay que depender de internet también, que el internet a veces se pone muy lento. Pero ves que bien, este, es otra forma en la que puedes organizar tus, tus notas, tus proyectos, y tu, tu flujo de trabajo, para ser más productivo, y sacar el máximo provecho, a esta herramienta de Evernote, que es, a mí personalmente, mi esposa me molesta, porque soy demasiado, atacado, demasiado, necio, digamos, con, con eso de usar Evernote, pero, me gusta mucho, y, se los recomiendo, que lo usen, que lo descarguen, abajo hay un, hay un link, donde puedes ver más información, sobre Evernote, y, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video, chao.